Ayer soñé Pero no me acuerdo bien Solo sé que desperté Con un sueño mojado Yeah Te llamé Pa' decirte cómo fue Y a mí no me dio pena Contarte cada escena Escribí una canción descarada Y tú me dijiste la cara Tócamela, tócamela Tócamela canción Así fue que me dijo ella Después de un par de botellas Tócamela, tócamela Tócamela canción Que te mueve de lado a lado La de los sueños mojados Destapo una cerveza Y sigue la fiesta Y nadie se acuesta Si te acuestas que seas conmigo Mañana nadie se acuerda Solo quiero cumplir mis sueños Y a mí no me dio pena Y a mí no me dio pena Contarte cada escena Escribí una canción descarada Y tú me dijiste la cara Yeah Tócamela, tócamela, tócamela canción Así fue que me dijo ella Después de un par de botellas Tócamela, tócamela, tócamela canción Que te mueve de lado a lado La de los sueños mojados Me gusta cuando te pones Como Esperanza Dome Me gusta cuando te pones Como Esperanza Dome Tócamela, tócamela, tócamela canción Así fue que me dijo ella Después de un par de botellas Tócamela, tócamela, tócamela canción La que suena por todos lados La de los sueños mojados Tócamela, tócamela Súbale Tócamela, tócamela Tócamela, tócamela Tócamela, tócamela Tócamela, tócamela, tócamela Tócamela, tócamela, tócamela Tócamela, 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 t